Muy buenos días amigos televidentes, bienvenidos a nuestro primer programa Nuestras Mañanas Un orgullo ser de la Universidad de Laika, Vicente Rocaforte de Boyaquí En donde podemos plasmar nuestras ideas y todo lo que tenemos en nuestra cabecita loca Para hacer de este sumamente programón, como yo lo digo, ¿verdad? Cuéntanos, Rosita, ¿qué tenemos en este primer blog? Gabriel, así como lo dijiste, este es un programa para coleccionar Vamos a tener de todo un poco Vamos a tener peinados, esculturas, manualidades De todo un poco, así como para que la familia completa lo disfrute, ¿no? Pero no te imaginas quién es la exilista que nos está visitando hoy Por favor, Yulita, un aplauso para ti Qué sorpresa que nos estés acompañando Bienvenida, Yulita Yulita, ¿qué vamos a tener para hoy? Para hoy una trenza súper fácil que está en tendencia ahora para cualquier tipo de eventos Y este que lo podemos usar las que estamos estudiando en la Universidad de Laika, Vicente Rocaforte Algo sumamente rápido y muy chévere Paso de ver no fashion Más guapas que comúnmente, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? Por favor Ojo, que no está aquí porque Mayra se está pegando un buen encebollado Yo no lo acuerdo Yo sé, Mayra, vente rápido Si no, guardamos un poco Katia, ¿qué tenemos ahorita? Bueno, en este momento les tengo preparado el segmento de manualidades Donde vamos a aprender a hacer unas cosas así fáciles y rápidas Sus papitos pueden hacer con sus hijos Así que véanlo Súper que bueno, vamos a verlo Hola amigos Bienvenidos a este segmento de manualidades Hoy vamos a elaborar unas coronas navideñas Voy a indicar los pasos que se pueden hacer para hacer algo así Ya tengo cosas previas realizadas para ganar un poquito de tiempo Lo que vamos a necesitar son armadores, los de ropa, los más viejitos que tengan Son cosas reciclables, nada de lo que tengo aquí he comprado Vamos a necesitar periódico, guirnaldas navideñas y adornos de lo que ya hemos usado en el arbolito del año pasado Que nos haya sobrado o que queramos botar Todo esto, la corona es súper fácil de hacer y en serio yo sé que les va a gustar Porque va a quedar muy chulo en las puertas ¿Quién no quiere tener una corona al recibir a los invitados en estas épocas que ya viene Navidad? Vamos a empezar, lo primero que tenemos que hacer es el armador Tratar de estirarlo, darle una forma redonda Para que nos quede algo así Podemos variar en los tamaños Con un playo vamos a cortar el tamaño que queramos Como si quieren le sacan esto También se lo puede forrar para que quede Bueno, un poquito bonito Y en la puerta lo pueden guindar de una con esto Luego van a forrar con un papel periódico Todo el alrededor del círculo Como hacen en los años viejos más o menos Con engrudo o con almidón Se lo rellena Luego vamos a pintar Esto se puede pintar del color que queramos que tengamos unas serpentinas Puede ser el color que elijan En este caso como pueden ver yo compré unas guirnaldas verdes Que del color del arbolito así las venden Pero también pueden ser coloridas Podemos poner un lado rojo, uno verde, azul, dorado Queda muy bonito Para finalizar como ya les había dicho Tenemos adornos navideños En este caso yo voy a colocar esta aquí Para terminarlo Este es el centro Así va que tiene que quedar Entonces con silicona Puede ser fría o caliente Ponemos Mucho cuidado Se pueden quemar Y lo colocamos en el centro donde queramos Tenemos que esperar Este ya está terminado Máximo una hora Se demorarán en hacer algo tan bonito como esto Y yo lo voy a poner en mi puerta No sé ustedes Me gusta la idea Y espero que les haya gustado a ustedes también Nos vemos en la próxima Hemos regresado del corte comercial Una vez más les agradecemos por abrirnos las puertas de su casa Para entrar y estar con todos ustedes En este nuevo segmento Perdón porque estoy tan nerviosa Por estar aquí junto a ustedes Tenemos la cultura Rosita ¿Qué tenemos ahora? Porque me acontece que tenemos algo sumamente especial Por supuesto que sí, Gabriela A continuación tenemos que hablar sobre los valores Algo que deberíamos tener todos los seres humanos Y que deberíamos demostrar a través de nuestro comportamiento Katia, ¿qué nos tienes a continuación? Bueno, les hemos preparado un reportaje Donde podemos ver los diferentes valores Que utilizamos para tener una buena convivencia Y no se despegue porque comentaremos sobre ello A continuación el video Los valores morales son todas las cosas Que provengan las personas a defender y crecer en su dignidad Estos valores son desarrollados y perfeccionados Por cada persona a través de su experiencia A partir de los 5 años Los niños tienden a mirar a los adultos Y ver en ellos el claro ejemplo de lo correcto Por eso intentan ser y comportarse como ellos De esta manera aprenderán mucho sobre valores Así la responsabilidad cae en los padres o personas A cargo de la educación de los niños Ya que es algo que no se transmite vía genética Existen múltiples valores que las personas debemos asumir Para poder convivir unos con otros Y que son importantes tener siempre presentes Y cumplir sin perjudicar a nadie Entre los más importantes También llamados primarios Tenemos La responsabilidad El deber u obligación De realizar satisfactoriamente O completar una tarea asignada Que hay que cumplir Y que tiene una pena consiguiente al fracaso La responsabilidad También atañe a hacerse cargo de las acciones Y sus consecuencias Honestidad Este se refiere a una faceta del carácter moral También a los atributos positivos y virtuosos Talos como la integridad Veracidad Y sinceridad Junto con la ausencia de la mentira El engaño O robo Dicho de otra forma Mantener un compromiso permanente con la verdad El respeto Es uno de los valores más importantes Que incluye el aprecio por el valor de alguien o algo El honor y la estima También el respeto por uno mismo Los derechos y la dignidad de todas las personas Y el respeto por el medio ambiente que sustenta la vida De estos valores Se puede decir que se generan otros Tales como Felicidad Sencillez Amor Humildad Ayuda Amistad Justicia Fidelidad Generosidad Libertad Perseverancia Tolerancia Amistad Paz Y agradecimiento Debemos saber que los valores Nos enseñan independientemente del resto de cosas Y a través de grandes explicaciones Los valores se transmiten a través de la práctica La cotidianidad El comportamiento del día a día En aquello que los hijos observan hacer a los padres Aún así Escoger los valores morales Es una decisión netamente de la persona Y no está obligado a ejecutarlo Ya que cada persona es dueña de sus elecciones Y está en su juicio decidir si opta por ellos o no Sin embargo elegir y tomar acción sobre estos Tendrá un efecto de calidad extra en cada persona Para nuestras mañanas Reportó Mayra Pilko Regresando al reportaje Me parece que hay mucha información Hay mucho contenido aquí No, ¿verdad? Para mí el valor más importante de todos los que vimos Un sinnúmero de valores Es el amor El amor es como un círculo Que dentro de él hay muchas cosas Porque sin amor no puedes respetar No puedes ser solidario No puedes ser honesto No puedes ser confiado con otra persona Por ejemplo, para ti Rosita Bueno, según el reportaje También vi que uno de los valores más importantes También es la amistad La amistad Porque sin amigos No sería la vida feliz, ¿no? Te pregunto algo ¿Tienes amigos en los cuales confías totalmente? ¿Crees que existen los amigos verdaderos? La verdad es muy poco Y además que la gente como que se confunde Entre amistad y compañerismo O conocimos Yañería, eso de que sube y baja Vamos todos juntos Al cine, por aquí Exacto Entonces también debería ser un valor Que todos deberíamos apreciar Y darnos cuenta de su importancia Claro, estoy muy de acuerdo contigo Rosita Katia, ¿tú tienes amigos en los cuales confías sigamente? La verdad muy pocos Pero algo que es esencial Para que exista una buena amistad Es la sinceridad Otro valor que hay que poner mucho en práctica Y sobre todo con respeto Para que todos puedan convivir De una manera correcta Yo creo que tienes mucha razón Katia, perdón Porque si no hay respeto no hay nada Definitivamente Por ejemplo en un aula El profesor tiene que tener respeto Hacia sus alumnos Para que los alumnos También le puedan tener respeto a ellos ¿Y qué pasa cuando hay respeto? Confían en el profesor Lo aprecian al profesor Y son honestos con él Y todo fluye de mejor forma Exacto, también en el hogar También en el hogar Podemos ver mucho de esto Los padres En la pareja En la pareja Si se pierde el respeto ya no Ya no hay nada ¿Qué consejo le podríamos dar a los padres? Porque recordemos que los valores deben de ser aprendidos desde el hogar Pero hay muchos padres que trabajan Muchos padres que están fuera del país ¿Tú qué harías? Claro, sobre todo también por eso Porque no hay Hay niños que no aprenden los valores desde casa No los aprenden Porque los padres, como tú dices No están para enseñárselos Por eso es que en muchos casos En la actualidad se ve mucho el bullying Y esas cosas que Es por falta de valores Y por falta de la presencia de los padres Yo creo que todo esto Por no tener el suficiente conocimiento Desde pequeño sobre los valores Es lo que causa que tú cuando crezcas Convivas con demás personas Que quizás no sean tus familias Sino amistades Conocidos Tú seas no una mala persona Pero una persona que tiene conciencia De lo que está haciendo Por ejemplo, una persona que hace bullying a otros niños Personas que critican o que son racistas ¿Por qué? Porque no tienen los suficientes valores Por ejemplo, una persona que es racista Sabe que debe de Este, respetar a la otra persona Sin importar el color de piel Sin importar el tamaño Sin importar nada Entonces, desde pequeñitos Creo que tenemos que tener bien Recto nuestro camino La educación Para así poder llegar a grandes Y ser una excelente persona Sí, va Y claro, para los papitos Que estén viendo el programa Ya saben Tienen que enseñarles a sus hijos Los valores Para que ellos sean hombres O mujeres de bien Sabemos que Katia Eres mamá Por ejemplo ¿Cuál es el valor más importante Que tú le enseñarías a tu hijo? El respeto Porque si no hay respeto No se puede No existe una buena convivencia Y no solo debe existir respeto Por la mayoría de edad O cosas así Sino que el respeto Que sea para todos Porque así Todas las cosas fluyen mejor La gente se lleva bien No hay diferencias Que raza Nada El respeto Esto es todo Y tienes mucha razón Para todos ustedes Espero que les haya Les haya ayudado Este reportaje Que lo hicimos con tanto cariño Nuestro objetivo aquí Es que todos ustedes Crezcan junto a nosotros Porque nunca Nunca es tarde para aprender Ojo Y muchísimas gracias No se muevan de ahí Porque ya venimos Con el próximo segmento Donde vamos a ver Las tendencias Un peinado sumamente increíble A manos de nuestra estilista Ya regresamos con más No se muevan Bueno amigos Y ya estamos en nuestro segmento De tendencias y moda Yulixa León Nuestra estilista Nos va a traer Un peinado Para cualquier tipo de eventos Nos va a mostrar Cómo se hace Algo fácil Para Esta temporada Que ya viene la navidad Y uno no sabe Qué hacer Sí ¿Cómo está Mayra? Sí Lo que les traigo En este momento Es una treza Súper fácil De hacer Lo pueden utilizar Para sus universidades Lo pueden utilizar Una mamá Que está Súper ocupada De sus hijos Lo pueden utilizar Una niña De cualquier edad Es a partir De los cinco años En adelante Para cualquier edad Entonces vamos a comenzar Tenemos aquí A nuestra modelo Que nos va a ayudar Ella tiene relativamente Un cabello largo Pero también lo puedes hacer Con un cabello corto No hay problema ¿Y qué vas a hacer En este momento? Le voy a hacer Le voy a realizar Una trenza Entonces una trenza Que viene con caída Hacia un lado Ella tiene el cabello largo Lo puedo Este Le puedes Aumentar Con unas ondas En las puntas En este momento No traje las herramientas Pero Este Con unas ondas En las puntas Y hacia un lado Puede ser del lado derecho O izquierdo No hay Múltiplo Claro Porque las trenzas En la actualidad Se están innovando Cada vez aparecen Nuevos peinados Siempre fáciles Y para toda ocasión Sí Así es Vamos a ver Entonces vamos a comenzar En este caso Nuestra modelo Nos puede ayudar Poniéndose un poquito De lado Vamos a comenzar De este lado Vamos a enrollar Un pedazo De cabello Entonces Enrollamos Hasta la punta El cabello Sobrante Lo vamos a dejar Hacia un lado Y esto Lo vamos a girar Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger Todo el cabello Con El que ya hemos Enrollado ¿Verdad? Lo viramos Lo viramos ¿Y eso se puede agarrar Con unas vinchas? Con una vincha Así es Mayra Si me puedes ayudar Gracias Entonces Esto lo agarramos Con una vincha No es precisamente Que nos quede Perfecto Porque La vincha invisible Igual Nos va a tapar Entonces Si nos puede ayudar Poniéndose De perfil Entonces Esto igual No se va a ver Porque Lo tapa el cabello ¿Y más o menos Cuánto Tiempo Tú crees Que se te iría Hacer este peinado? Esto no te lleva Ni cinco minutos Es algo Sumamente fácil Entonces De aquí Cogemos La famosísima Trenza de tres Entonces Hacemos la trenza ¿Verdad? Si tienen Por ejemplo Para las quinceañeras Si tenemos Las florcitas Algunos adornos De talla Exactamente Tú Simplemente Le acoplas A la trenza Las flores Entonces Como te decía Lo agarras Puede ser Con un moño De colores Con un moño Color neón Se está usando Demasiado Los colores neón Entonces Le puedes agarrar Con un color neón O Con los adornos Que te decía Y en la parte De abajo Si tienen Ustedes Tenaza Le agregan Unas ondas Bueno Ella ya tiene Como en forma De ondas Así es Ella ya tiene Un cabello Medio Unilado Entonces Esta parte De aquí Lo puedes Se lo puedes Recoger Pero ella tiene El cabello Súper Súper Lazo Con unas ondas Bonitas Entonces La puedes dejar Así O sea Poner una aplicación Cualquier vinchita Así es Así es Depende de la ocasión Así es O también Pues Este Esto Lo podemos Abrir un poquito Entonces la trenza Se ve más Si te das cuenta Se ve más El modelo Más simple Más casual Pero muy bonito Simple Bueno Este Eso es todo Eso es todo Súper fácil Sencillo Como dices Para cualquier ocasión Para cualquier ocasión Y Incluso para Perdón Incluso para una reunión Un poco formal Así es Para una cena En la tarde Una cena tipo cocktail Con un vestido Que es espectacular Entonces Y es algo muy fácil Que no te lleva más De cinco minutos Bueno Este ha sido el peinado Que nos ha traído Yuli Muchas gracias Los esperamos Traeremos nuevas cosas Y Un gusto A ti Mayra Muchísimas gracias Por la invitación Ya volvemos Vamos a una pausa comercial Y Nuestros compañeros Les traerán más sorpresas Queridos amigos Hablando de moda Vamos a ver Un video Sobre un tremendo artista Que se está escuchando En todos lados Con su nuevo tema Bailando Por supuesto Estamos hablando De Enrique Iglesias Una trayectoria Fabulosa Aquí nos recuerda Héroe Alguien más Canciones que Enamoran Enamoran Suspirar Pero ahora Enrique Iglesias Nos trae una canción Que nos pone a vibrar Y a bailar a todos Como dice el tema De romántico Pasó a ser Un artista Que nos hace mover Exacto Me hiciste que la grabó En Brasil En Brasil En Brasil Cuando fue la época Del mundial Allí la grabó Por supuesto Vamos un pedacito Para bailarla ¿Te parece? Vamos bailando ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? A ver No, no, no Bailando 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 Subiendo y bajando Basta Ya nada más Basta ahí Ay, ya que me estaba Empezando a gustar Tú me la cortas ahí Es mala Por supuesto Hemos ayudado Que lo vean todos Desde su casa Y también bailen Por supuesto Así que Vamos a ver ¡Hola! Enrique Iglesias Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas aburrando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con lo mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas apurando Con tu física y tu química Con viento en la tonía La cerveza y el tequila Y tu boca con los mías Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Una noche loca Y abrazar tu boca Y abrazar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda nota Bailar contigo Y como todo lo bueno tiene su final Lamentablemente tenemos que despedirnos ¿Verdad? Ya, Rosita, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro primer programa No se olviden de dejarnos sus comentarios o ideas sobre peinados Sobre lo que quisieran ver en su casa Algo que nos quieran ver hacer, no sé, no, puede ser Que Rosita Baile, que Rosita Baile También, puede ser, puede ser, un desafío Un beso inmenso, Katia Oye, Katia, Katia Chicos, no se olviden de seguirme a mi cuenta Twitter, arroba Katia Por favor Por favor Es que solo tiene un seguidor y quiere llegar a donde la Flaca Guerrero Mentira Mentira Pero no solo ella quiere seguidores, ¿ah? Yo también No, mentira Sobre todo, visiten las páginas de nuestra querida universidad Laika Vicento Racaforta de Guayaquil Ahí se podrán enterar de todo Y por supuesto podrán compartir junto a nosotros Un beso inmenso para todos ustedes Y esta fue nuestra mañana Hola ¡Nana! ¡Woo! ¡Gracias!